La verdad que esta vez es por un robo que no es la primera vez, sino varias veces ya se han... En los baños más que nada te roban todos los artefactos del baño, se los han repuesto, se los han instalado nuevamente y bueno, ahora de nuevo han vuelto a robar todo. Esta vez los artefactos, las luminarias que se habían colocado para el cárter nocturno también, anoche tuvieron un trabajo, descalzaron los postes, bueno, robaron todos los artefactos. Y sí, la verdad que es una lástima porque es un esfuerzo que se hace en conjunto con todos los socios del Automotoclub, que se va trabajando y bueno, que estas cosas te tiran abajo y te desmoralizan porque con mucho esfuerzo, como te digo, se hace, está todo muy costoso hoy y bueno, la idea era ver si podíamos tratar de recuperar esto y ver la forma de evitar estos robos, ¿no es cierto? Gustavo, han hecho la denuncia correspondiente, digo, por la faltante de las cosas. Sí, la denuncia se hizo, anduvieron la gente de la comisaría de Villa hoy y bueno, sí, pero como te vuelvo a decir, es una lástima que ataquen a los clubes así porque se hace con mucho esfuerzo. Elementos que rondan cuánto, desde lo económico, un valor aproximado, de las luces, que es algo que, bueno, era realmente un privilegio tener un circuito iluminado. Y las luces, los artefactos, solamente estamos hablando de un monto de 15.000 pesos. De lo que se ha robado. De lo faltante del día, de anoche. Únicamente de los artefactos estamos hablando. Después, bueno, toda la mano de obra, instalación, eso que no se tiene en cuenta.